entonces cierra los ojos que vamos a iniciar con un ejercicio preparatorio comprobatorio de exploración psicoemocional espiritual muy sencillo es un ejercicio de imaginación pensamientos, recuerdos y emociones mientras yo cuento desde uno hasta cinco piensa en un momento cualquiera de tu vida puede ser un momento en el que te sentiste triste con miedo o enojado niño o grande y al llegar a cinco quiero que me digas eso que elegiste para pensar o recordar uno dos si era de día o de noche eso que estaba sucediendo cuatro ¿con quién estabas? con mis padres estoy con mis padres ¿y qué están haciendo? prestez ¿y es de día o de noche? ¿de día? es de día ¿y tú cómo te sientes? triste ¿y por qué estás triste? por lo que hice ¿y qué fue lo tan raro que hiciste? usar drogas y lastimadas en familia la primera ¿la primera qué? usar drogas ajá y tiene todas las razones de estar tristes porque la droga te aparta de la realidad la droga te lleva a un mundo de fantasía que no es el mundo real ¿te perdonas por eso y prometes no volverlo a hacer? sí entonces perdónate por eso mientras te perdonas yo quiero platicar con el abuelo Hilario permítele que se exprese a través de tu mente quiero hablar con él voy a contar de una a tres y cambias uno, dos, tres, cambia abuelo Hilario te saludo y te hago una pregunta ¿tu nieto José es inteligente o es tonto? inteligente pues díselo a tu nieto le va a gustar que tú le digas inteligente ¿qué otra cualidad tiene tu nieto además de muy inteligente? bueno es bueno entonces díselo también Hilario yo voy a leer lo que escribí con tu nieto a ver qué le aconsejas tu nieto quiere dejar hoy la relación con el tequila con el licor tú que conoces a tu nieto tú que lo viste nacer el que lleva tus genes por todo ese cuerpo ¿qué consejo le das hoy a José? estoy de acuerdo contigo abuelo que deje esa porquería que la retire de su vida entonces abuelo tú puedes hacer que a partir de hoy tu nieto le agarre asco repugnancia fastidio a ese licor y espero un momento yo le explico a José algo que a lo mejor él no sabe allá en la fábrica de licor tiene unos tanques grandes grandes de acero donde almacenan muchos galones de tequila y de licor y tiene unos vigilantes unos ronderos unos watchman que permanentemente están dando vueltas por la fábrica para evitar que se suban alimañas animales a los tanques porque el olor del azúcar la fermentación el licor el tequila atrae ratas cucarachas chapulines escorpiones mariposas gusanos pero estos ronderos vigilantes permanentemente están espantando a los animales para que no se suban a los tanques pero una noche le estaban celebrando el cumpleaños a Pancho uno de los vigilantes en su casa la familia y trajeron comida típica de diferentes regiones de chapas trajeron taquitos al pastor trajeron sopa azteca trajeron chiles habaneros y esa noche esa revoltura de comida empanadas de tabasco le cayó mal a Pancho y por la mañana cuando iba a ir a trabajar Pancho sentía que ese estómago le daba vueltas tenía ganas de vomitar y la esposa dice que para que se compusiera le hizo tomar aceite de hígado de bacalao y usted sabe lo que es eso eso huele como a pescado podrido y él se lo tomó con la esperanza de mejorar pero no fue peor cuando estaba en la fábrica cuidando esos tanques se le vino a Pancho tremendo vómito diarreico diarreico porque no se sabía por donde votaba más si por arriba o por abajo usted me entiende oiga y ese vómito y esa mierda cayó al tanque y eso daba vueltas en la superficie así como una espuma y como estaba tan enfermo no se dio cuenta que unas cucarachas se subieron al tanque y prun cayeron allá patas arriba y usted sabe que cuando las cucarachas caen patas arriba no se pueden poner patas abajo y más como estaban ahí pegadas en ese vómito en esa mierda desesperadas movían las patas movían las alas las antenas pero que fue peor se fueron hundiendo se fueron hundiendo hasta que se hundieron y se ahogaron ahí una rata que sintió esa algarabía también se subió al tanque Pancho tampoco la vio y cuando estaba arriba perdió el equilibrio y cayó allá a ese líquido ese alcohol ese licor las ratas saben nadar ella nadaba y nadaba desesperada tratando de volver a subirse al tanque para salir pero al subir ella bien mojada en ese licor bien untada esa mierda de ese vómito chillaba desesperada fue tanto el susto que le dio que hasta se cagó y se orinó movía la cola desesperada daba vueltas por todo ese tanque nadando pero se fue emborrachando con ese licor se fue emborrachando y pobrecita también se hundió y se pudrió y le salieron gusanos ratónicos pues ya lo sabes cada que sientas ese olor a tequila o a licor cualquier licor o vas a alguien tomando inconscientemente te llega a la mente la imagen de Pancho el aceite de hígado a calado el vómito, la mierda inconscientemente y te da asco repugnancia como ganas de vomitar afortunadamente hoy tomaste la decisión de retirar de tu vida esa porquería fuera out exit a partir de hoy a partir de hoy podrás disfrutar tu dinero tu salud tu bienestar para disfrutar eso con tu familia y a partir de hoy comienza a ser ejemplo para muchos ya uno escucha decir por ahí en la calle hágale güey usted es capaz you can you remember a José pues ese man dejó esa porquería ese man retiró esa porquería y usted no es menos güey que ese man hágale usted también puede si José fue capaz usted también retire de su vida esa porquería o sea José que ya comienza a ser ejemplo para muchos siéntete muy orgulloso de eso que lograste hoy de esa decisión que tomaste y haz lo mismo con esa porquería de la droga de la cocaína y todo eso que termina en Ina como morfina retira eso de tu vida la cocaína apártala out hoy ya eres ejemplo para tu familia hoy ya eres ejemplo para muchos güey sientes orgullo ahora con ese orgullo que estás sintiendo ¿qué más quieres cambiar o retirar hoy de tu vida? aprovecha que hoy empiezas tus últimos cuarenta y siete años los cuarenta y siete más felices somos rencores fuera con eso te voy a explicar lo que es el rencor y lo voy a hacer con un ejemplo alguien le tenía mucho rencor a otras personas pero mucho incluso tenía ira de la mala ira de la que llaman iracunda y se quería deshacer de esas personas usted me entiende eliminar y le dijeron que un brujo en Chiapas por el cañón del subidero preparaba un veneno muy potente con serpientes fue a Chiapas contactó al brujo que vivía en Palenque y le compré el veneno como a los dos meses esta persona volvió a Chiapas buscó al brujo y le dijo usted me estafó usted me engañó ¿por qué señor? ¿usted se acuerda que yo vine aquí hace dos meses? sí, yo me acuerdo usted estuvo aquí hace dos meses que necesitaba un veneno bien potente y le vendí el mejor que tenía mejor potente ¿y dónde está la potencia de ese veneno? no ha servido para nada señor, ¿cómo que no ha servido para nada? le vendí a uno a argentinos le vendí a unos chilenos y vinieron a darme las gracias gracias vea las personas que yo quería envenenar siguen caminando tranquilamente por todas partes no les da ni dolor de cabeza en cambio lo que hace que yo estoy tomando ese veneno me da alergia me da malestar general siento mareos a veces dolores de cabeza cuando esta persona dijo eso el brujo de Chiapas se llevó las manos a la cabeza y dijo ¡bruto! animal de monte animal del subidero ¿cómo se le ocurre a usted haberse tomado ese veneno? soy muy claro le dije que se lo tenía que dar a las personas que usted quería envenenar ¿cómo fue que usted se lo tomó? ¡bruto! pues eso es la rabia eso es el rencor un veneno psicológico que algunas personas tontan se lo toman pensando que es el otro el que se va a enfermar que es el otro el que se va a sentir mal entre más rencor yo le tenga y eso no es así ¿cómo se va a sentir mal el otro? indispuesto si el veneno me lo estoy tomando yo y se llama rencor odio resentimiento tu coraje pero tranquilo que todo tiene consuelo en la lista de tontos de la humanidad que han hecho eso tú no eres el primero ni tampoco vas a ser el último muchos han tomado del mismo veneno y seguirán tomando después de que tú te mueras dentro de 47 años o sea que al hacer la lista de tontos de la humanidad tú quedas más o menos como en el centro en la mitad de la lista pero si te perdonas te retiramos de la lista y prometes no volver a tomar ese veneno entonces retíralo saque ese chamuco que habías permitido que entrara a tu corazón retíralo y donde estaba ese chamuco ahora coloca un buen genio un genio mejor que el que tenía aladino en una lámpara porque aladino se tenía muy buen genio eso hay que reconocerlo en todo el mundo lo supieron pero él lo guardaba en una lámpara no, el tuyo colócalo en el corazón en la mente un genio mejor que el de aladino paciente tolerante comprensivo abrazador cariñoso entonces coloca un buen genio mejor que el de aladino y dile al chamuco que ya le terminaste el contrato que ya no más listo ahora con ese buen genio que acabas de poner en tu corazón en tu mente ¿qué más quieres cambiar o retirar? el temor primero encontremos ¿a qué tenías temor? ¿qué temías que pudiera suceder? pero ya no hay familia pero eso ya no va a suceder eso iba a suceder por el camino del licor por el camino de la drogadicción sí ibas a perder a tu familia ¿para qué te digo que no? sí, sí afortunadamente hoy cambiaste de camino y vamos a hacer una proyección al futuro quiero que observes en el espejo del tiempo ¿cómo va a ser tu vida dentro de 10 años cuando tengas 53? observa ahí en el espejo del tiempo primero observa por el camino anterior el camino de la droga y del licor y observa ¿cómo iban a ser tus 53 años? observa ahí en el espejo del tiempo ahora vamos a cuando tengas 70 años por el camino de la droga y del licor 70 años y observa si ya perdiste tu familia perfecto entonces ni nos vamos a los 80 pues en los 80 ya tirado por ahí en una calle como un desechable no regresa al presente y ahora toma por el otro camino por el que acabas de decidir y vamos al momento en el que tienes 60 años y observa ahí en el espejo de tu vida ¿cómo te sientes? tranquilo tranquilo ¿contento? sí maravilloso ahora vamos al momento en el que tienes 70 años estábile que estaba Estoy feliz. Estoy feliz. ¿Tienes nietos? Sí. Maravilloso, disfrútalos, porque ya eres un abuelo ejemplo para ellos. Recuerda en tu juventud cuando consumías licor y droga, pues ya tienes experiencia, ya le puedes hablar a tus nietos con autoridad, ya les puedes contar tu vida con orgullo. Entonces ahora sí regresa al presente, al momento actual. Ahora sí, hoy empiezas a caminar por el nuevo camino. Entonces disfrútalo con mucha alegría y orgullo. ¿Qué más quieres cambiar o retirar? Gracias. Aprender a escuchar. Aprender a escuchar. Maravilloso. Abuelo, dale un curso intensivo ultra rápido a tu nieto de cómo escuchar. Mientras tú le enseñas, yo tomo un poco de té. No. 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 ВсеIndia. No. 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 ¿Listo? Sí Ahora abuelo, quiero que le hagas una limpia a tu nieto Que le hagas un conjuro anti brujería Para que tu nieto empiece hoy vida nuevo Entonces, abuelo, hazle la limpia espiritual a tu nieto Que quede reluciente Que empiece hoy vida nueva ¿Listo? 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 Bueno abuelo, hazle una última revisión a tu nieto, a ver si encuentras algo más para retirar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Sí o sí? Sí. Bueno abuelo, entonces yo espero aquí, a que traigas a tu nieto bien contento, bien alegre, empezando vida nueva. Bueno abuelo, entonces yo espero aquí, a que traigas a tu nieto, a tu nieto, a tu nieto, a tu nieto. Bueno abuelo, entonces yo espero aquí, a tu nieto, 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 a tu nieto. Bueno abuelo, entonces ¿qué? Mucho masaje facial. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad. Ajá. ¿Contento de que empiezas hoy vida nueva? Sí. Entonces te hago la pregunta que le hago a todos los que empiezan vida nueva. ¿Permites compartir la experiencia? Sí. Bueno, entonces le voy a explicar a Eloisa cómo ver la película. Entonces, pásala, yo le explico. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Gracias por ver el video.